Me alegra estar con ustedes esta noche para juntos compartir esta noticia del lanzamiento oficial del Club de Beneficios Senasa, exclusivo para aquellos afiliados al régimen contributivo que ya suman más de 1.5 millones en el poco tiempo que tenemos dirigiendo esta institución. Estos beneficios que hoy le traemos están enfocados en cuatro ejes principales que son educación, vida saludable, servicios de recreación, contando con más de 30 aliados que nuestros afiliados podrán acceder y obtener grandes descuentos solo presentando su carnet en cualquier institución aliada con nosotros. Senasa, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.